Este guayaco que a muchas ha hecho suspirar forma parte de la edición de los 50 más bellos de la revista People en Español. ¿Cómo fue tal vez cuando te dijeron, Danilo, tú vas a estar justamente dentro de... ¿Cómo fue? Mira, ya había estado el año pasado entre los 50 más bellos y repetir dos años es muy difícil. Entonces me dice mi manager, me llama Danilo, Ah, Danilo, no sabes, súper bueno, vas a estar en la portada de People. Y yo, increíble, vas a estar en la portada de People, qué bueno. Y yo como que, wow, yo voy a estar en la portada de People. Y sin imaginárselo, su portada es una de las cuatro que realizó la revista para la edición número 20 de los 50 más bellos. Espera, te vas a estar en la portada, no solo de People, sino en la portada de People, de los 50 más bellos. La verdad que me emocionó muchísimo porque es como que un reconocimiento a tu carrera. Estar con Sebastián Rulli, con Jeric Boyer, con Dulce María en la portada es algo muy grande. ¿Cómo te dijeron, Danilo? Pon ahí. Te hago el ejemplo, te hago el ejemplo, ¿no? A la pose de... A ver, yo agarro el micrófono, tú párate atrás mío. Párate atrás mío y empieza a meter mano. A ver, ¿dónde te compras? Donde quieras, donde quieras. Por aquí, fue más o menos, mira, te voy a enseñar, fue más o menos esta como por aquí, así, mordiendo y esta de acá, ¿dónde está la otra? Ay, acá está, no estoy ligado. Fue algo así más o menos, algo así fue la pose. Bueno, y es que en realidad este fue el resultado final de las fotos internas de la revista. Consiguiendo con esta portada el actor ecuatoriano escalar un paso más en su carrera. Titi Aguilar, en corto.